Pues mira, sobre todo en los primeros minutos hubo muchísima intensidad, no teníamos el control del juego y aunque nos pusimos por delante, sentíamos que no estábamos nada cómodas. Llegó un gol muy evitable, todo por el medio y yo creo que, fíjate que nos vino casi hasta bien porque los ritmos no nos sentíamos nada identificadas con esos ritmos de los primeros minutos y yo creo que hemos ido creciendo a lo largo del partido. A lo largo del partido, no solamente en resultado, sino de controlar mejor todo el tema de las alejadas de Chivas, que eso lo manejan muy bien ellas, ese tipo de transiciones, y ahí hemos ido un poco creciendo a lo largo del partido. Tenemos que mejorar esto de cara al lunes, obvio, porque siempre creo que estas liguillas, estos partidos son muy tramposos en cuanto a creer que tienes algo y no tienes absolutamente nada, eso tendrás el lunes en función de lo que pase en el partido. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar cosas que hemos hecho acá, que ha habido cosas que sí han estado muy bien, pero hay otras muchas que tenemos que perfilar, sobre todo de cara a todo lo que viene. Bueno, mira, ya nos ha pasado cuando hemos ido en la Summer Cup o en la CONCACAF, cuando hemos ido a Estados Unidos a jugar, el sentirnos arropadas por nuestra afición, por los americanistas, siempre es un plus más. Pero, mira, cuando iniciamos esto, una de las cosas que hablamos con las jugadoras era que teníamos que enganchar a la gente, teníamos que conectar con la gente, la mejor manera de conectar con la gente, no solamente con los resultados, sino a través del juego, de que cuando una jugadora transmite es muy difícil no engancharse a ella, y eso es lo que estamos intentando, de que cada vez más haya afición y que más americanistas y que más playeras amarillas hayan en cualquier estadio. Fíjate, el otro día lo dije, que estamos muy agradecidos a todas las jugadoras que han pasado por el club, porque todas las jugadoras han sido importantes en cada momento. Ahora estamos en otro momento donde han llegado jugadoras, donde se han quedado jugadoras, que todo el mundo es más fácil poner el foco a las jugadoras que han llegado, pero no ha sido nada fácil mantener a ciertas jugadoras que, por su forma de jugar, por su forma de competir, abrieron mercado y la verdad que cada día nos cuesta más sostenerlas. ¿Cómo las sostenemos o cómo atraemos? Primero, que en el día a día la jugadora se siente identificada con un estilo de juego, con una forma de entrenar, con una forma de vivir el fútbol, eso es lo que yo creo que nos está ayudando también a convencer a jugadoras, no todo es contrato, no todo son condiciones, el día a día es el que te pone realmente en una realidad, porque nadie se acuerda de las condiciones del contrato cuando estás entrenando, en el día a día viajando, entonces yo creo que ahí sí que hemos crecido como equipo y creo que todavía tenemos mucho margen de mejora realmente. En la llegada de Sandra y de Irene van a ayudar a que el equipo siga creciendo, obvio, pero yo creo que la base de las jugadoras que se han ido quedando, el tipo de Sara, Kiana, Karina, Kim, Niki, Luna, bueno, al fin y al cabo son todas unas jugadoras que ayudan a todo lo que creemos y queremos ser. ¿Qué no se va a pasar? No, no, eso no va a pasar, si no yo ni me presento, ¿qué va? Eso no va a pasar, yo las conozco perfectamente, ellas saben que nosotros no tiramos ningún partido, el partido hay que jugarlo, hay que disputarlo, he visto cosas muy raras en el fútbol, cosas que parecen que son imposibles y se consiguen, por lo tanto la mejor manera de evitar problemas es salir a ganarlos, salir a ser cada día mejor, pero yo estoy convencido que eso va a ser el camino que vamos a seguir cada partido, no solamente el del lunes, sigo pensando, no tenemos absolutamente nada, el lunes después del partido veremos a lo que pasa. ¿Cuál es la decisión final? Pues mira, nosotros lo que intentamos es centrarnos en las situaciones que nos competen, que podemos manejar nosotras, que es el juego, cómo encarar los partidos contra los rivales, ya vimos en el último partido que jugamos en casa donde estuvimos con mucha más afición, donde tenemos que seguir en ese camino de seguir convenciendo, de seguir enganchando y preocuparnos no solamente de eso, porque eso, la consecuencia de cómo juegan, de cómo compiten, de cómo transmiten, la consecuencia va a ser que cada vez va a haber más americanistas más enganchados con el equipo y eso se va a ir transformando y no tenemos ninguna duda, pero fíjate que ha sido difícil para todo el mundo, nosotros íbamos a jugar el principio jueves, domingo, se cambió luego la fecha y lo que hemos intentado siempre es que según como vengan las situaciones, ir adaptándonos y focalizar única y exclusivamente lo deportivo. El resto va a ser una consecuencia de lo que hagamos a nivel deportivo.